Antes de que comenzara la contrarreloj, los más pequeños han sido los grandes protagonistas, acompañados de un mito como Pedro Delgado, han disfrutado de su momento de gloria. Fomentar el uso de la bici, fomentar el deporte entre toda la población, todo eso y mucho más es lo que supone un día como hoy de bicicleta en la ciudad de Alicante. Además, quién sabe si entre ellos se esconde un futuro campeón de la Vuelta. Estaba leyendo en el periódico y en los medios de comunicación que está Juan Ayuso, que es alicantino, y luego está Carlos Rodríguez, que va en cuarto y quinto, uno con 19 y otro con 22 años, y ese es el futuro. Así que estos niños y niñas, posiblemente, efectivamente, dentro de unos años, pues pensemos o veáis en imágenes de archivo, mira, aquí estaba fulanito, que entonces era un cadete o un infantil. Todos los representantes del ayuntamiento han destacado el producto alicantino y el buen futuro que tiene. Pues efectivamente, y además con potencial alicantino, chavales de toda la provincia que son ya aficionados al ciclismo y que, oye, ¿quién te dice que dentro de unos años no estén llevando el mayor principal de la Vuelta a España? Ha sido una gran antesala para una etapa decisiva. ¡Gracias!